Los mejores juegos de Super Mario Strikers para disfrutar en casa. Este es uno de los mejores videojuegos que he jugado en mi Nintendo Switch. Con Super Mario 3D World, más Bowser's Fury obtienes dos juegos en uno. El 3D World tiene una gran variedad de niveles y personajes jugables, incluyendo a Mario, Luigi, Pichy Toad. La gráfica es impresionante y la música es divertida y pegajosa. En Bowser's Fury, tienes un mundo abierto para explorar y luchar contra un Bowser gigante. Las habilidades de Mario y el uso de los Power Ups son esenciales para avanzar en estos juegos intensos y emocionantes. Definitivamente lo recomiendo. He estado jugando Mario más Rabbids Kingdom Battle en mi Nintendo Switch durante horas, y no puedo expresar suficiente lo divertido que es. El nuevo enfoque en la estrategia por turnos me hizo dudar al principio, pero rápidamente me sumergí en el juego, y ya no puedo dejar de jugar. La mezcla de personajes de Mario con Rabbids es increíblemente graciosa y los gráficos son impresionantes. Este es un juego que recomendaría a cualquier fanático de los videojuegos, especialmente si eres un fan de Mario o Rabbids. Me encanta este juego. Como fan de la franquicia de Mario, Super Mario Maker 2 definitivamente cumple con todas mis expectativas. La capacidad de crear y compartir tus propios niveles agrega una nueva dimensión emocionante al juego, y disfruto jugando los niveles creativos que otros fanáticos han hecho. Además, el modo historia ofrece una variedad de desafíos en los que puedo sumergirme durante horas. También aprecio la capacidad de jugar con amigos en línea, lo que hace que el juego sea aún más divertido. Definitivamente recomiendo Super Mario Maker 2 para cualquier fan de los juegos de Mario o de Nintendo Switch en general. Hola, me encanta Mario Strikers, Battle League Football para la Nintendo Switch. Lo he estado jugando durante horas con amigos y familiares. La animación es impresionante, los campos de fútbol están llenos de vida y el sonido es excelente. Hay muchos personajes divertidos y vibrantes para elegir y los movimientos especiales son muy emocionantes. Además, la jugabilidad es rápida y emocionante. Es uno de mis juegos favoritos en la consola. Recomendaría altamente Mario Strikers, Battle League Football a cualquier persona que busque un juego de fútbol rápido y divertido. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.